Toda el falla, el corazón de partida, de esa manera canalla que rompe y estalla, igual que un daño, es que mi cosa bonita. Familia, la ciudad se engalana para vivir la inminente Semana Santa. Nosotros estamos aquí haciendo nuestro pequeño guiñito a nuestros amigos, cofrades, televidentes, carnavaleros... ...que cada semana se sientan delante del televisor para disfrutar del programa Más Carnaval. Hoy Más Carnaval, pero con contenido cofrade. Desde luego, porque Don Carnal y Doña Cuaresma van de la mano hoy en nuestro programa. Así que vamos a comenzar a escuchar coplas que de alguna manera pues tienden la mano a esta Semana Santa inminente. Nos vamos a recordar esa agrupación de barbate, cargadores, gaditanos. Vamos a meternos en ambiente con algunas de sus coplas, ¿no? Pues nos vamos con Manolo Baro y esa agrupación finalista del año 1986. ¡Gracias! 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 Mañana miércoles a partir de las ocho y media de la tarde en Onda Cádiz, Recordaremos coplas dedicadas a nuestra Semana Mayor. ¡Ay, ay, ay! ¡Apaga mi voz! Y a la cabana solo piensa en volver a cargar otros años. Si alzacan la procesión, en todo el mundo no hay quien le lleva valor, más con el corazón de un cargador de Caín. Programa especial de historias del carnaval con la colaboración de una gran familia carnavalesca. Así cantan los pabellones a la Semana Santa. Así cantan los pabellones a nuestra Semana Santa, grandes amigos que a una llamada están dispuestos siempre a colaborar con todos nosotros y sobre todo con la ciudad. Porque este programa es un regalo que ellos nos hacen, no solo a los que hacemos este espacio carnavalesco, sino a todos los que vais a poder disfrutarlo mañana a partir de las 8 y media de la tarde. Y si sois picados del fútbol y mañana estáis pendientes de ese partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, el jueves a partir de las 9 de la noche y también el viernes a las 2 del mediodía, se emiten este programa de historias del carnaval que une dos pasiones, el carnaval y la Semana Santa en las voces de estos buenos amigos desde este templo del carnaval como es el bar de los pabellones. Con ese saludito al que nos sumamos por supuesto a todos los que se brindaron a colaborar y quedamos emplazados para esa cita, no será por falta de oportunidades, que ya ve que tienen varias para disfrutar de esas historias del carnaval. Por nuestra parte más carnaval y también historias del carnaval se toman un descanso la semana que viene, ya volveremos el próximo 22 de abril, dentro exactamente de dos martes historias de carnaval volverá el 23 de abril coincidiendo con ese día del libro y de San Jorge. Así que un tiempecito que tenemos por delante para ir trabajando precisamente ya en los contenidos de esos próximos programas y un placer haber compartido con ustedes este ratito de nuevo sitio protagonista, a esta plaza de la catedral de lo que será la programación de Onda Caís Televisión a partir de este Domingo de Ramos. Esperemos que el tiempo acompañe y que sea el sol el que luzca en cada una de esas jornadas de la Semana de Pasión. Pues mucha suerte a todos nuestros compañeros para esa retransmisión que seguro que saldrá de lujo a partir de este Domingo de Ramos. Descansamos una semanita familia, que disfruten de lo buen tiempo, esperemos en esta Semana Santa hasta el día 22 de abril. Y familia, que les vaya bonito. Chao. Chau. 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 Chau.